Bueno, vamos a ver, ¿por qué? Porque hay una polémica que no es de ahora, ¿no? Viene desde hace mucho tiempo y es sobre el horario de atención de los bancos. Claro. Si extendemos, por ejemplo, aquí en Mendoza, porque en Buenos Aires, que es donde nace también, o donde se ha instalado en el día de hoy, esta polémica de poder extender los horarios para darle mayor servicio a los clientes, que en Buenos Aires recordemos que atienden de 10 a 15 horas. Correcto. Y quieren por allí, la propuesta es lo que están intentando, es que abran en vez de las 10, a las 7.30 de la mañana. Como Mendoza, más o menos. Claro, más o menos parecido. Ahora, ¿qué pasa aquí en Mendoza, donde también ya se habló de este tema? Claro, y el otro tema es, imagina, sábado y domingo con bancos abiertos para hablar de este tema. Está Sergio Jiménez, de la bancaria Mendozina. Sergio, lo saluda Gisela Campos con Sergio Suárez. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Sergio? No sé si está en comunicación. ¿No se está escuchando, Sergio? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, en minutos vamos a tomar contacto nuevamente con Sergio Jiménez. ¿Por qué? Porque se instaló esta polémica en el día de hoy y han consultado a autoridades del Banco Central en la posibilidad de esto, en el poder dar mayor cobertura al servicio de los clientes de cada uno de los bancos, de las entidades bancarias, de poder extender, de poder cambiar el límite o el rango horario en el que atienden a las personas. La pregunta es, ¿estamos preparados como Buenos Aires, como Capital Federal, para una atención más amplia en los fines de semana? Y también, ¿qué significaría esto, no? Para los empleados de los bancos y también, bueno, si es algo que se puede aplicar, si es algo de lo cual estarían dispuestos. Si por allí hay muchas personas, es como todo, ¿no? Hay voces a favor y voces en contra en esta situación. Hay personas que dicen, yo nunca llego ni en la mañana ni a la una, cuando cierran los bancos aquí en Mendoza. Aparte, mucha gente se maneja también a través del teléfono móvil. Con la Home Banking, claro. Ahí lo saludamos. Pero bueno, vamos a ver qué lo dicen. ¿Cómo le va, Jiménez? Gisela Campos con Sergio Suárez, lo saludan aquí en el mediodía. Buen día, Gisela. Sergio, ¿cómo te va? Hola, Sergio. ¿Cómo le va? Sorprendidos con esta noticia de si los bancos pueden llegar a cambiar de horario a nivel local y también qué pasa con esto de una posible apertura a los fines de semana? A ver, vamos a intentar en el poco tiempo que tenemos explicar. Sí. Las motivaciones por las cuales pretenden hacer estas modificaciones tienen que ver con una bancarización o pretenden bancarizar a más argentinos. Esto se va a lograr primero en la medida que blanquiemos la economía, que más del 35% es informal. Y por otro lado, si quiere bancarizar y colocar productos bancarios, sería bueno que el Gobierno Nacional o el Banco Central baje la tasa de tal manera que los trabajadores bancarios podamos dar prestas, podamos dar tarjetas de crédito, podamos colocar productos bancarios. O sea, no se va a lograr esta reactivación a partir de modificar las condiciones de trabajo a los trabajadores bancarios. Por otro lado, las modificaciones a la regulación que hoy tenemos, a las normativas que hoy tenemos, se hace en un solo campo, que es en el campo de la paritaria. O sea, esta misma nota que presentó la Cámara de EBA al Banco Central, no hubiese brutado que se lo hubiera presentado también a la asociación bancaria o a nuestro sindicato, y había una cuenta de que estamos discutiendo la paritaria ahora nosotros para el presente año, hubieran llevado ese proyecto para también discutirlo. Porque así como ellos quiten discutir eso, nosotros también queremos discutir la modernidad, queremos discutir la seguridad en las entidades, queremos discutir un convenio con una perspectiva de género, teniendo en cuenta que nuestras compañeras ya son más del 35% de nuestras dotaciones. Lo que nos parece artero es que pretendan evadir al sindicato y solo convocar a una parte que es el Banco Central de la República Argentina. Sergio, usted ha tenido comunicación también con la bancaria a nivel nacional justamente para hablar de esta situación, por allí lo mismo que les está sucediendo en Buenos Aires sucede aquí. Sí, estuve charlando ayer tarde con Sergio Palazzo y estaban evaluando una presentación a la Secretaría de Trabajo de la Nación y al Banco Central para justamente decirle esto, rechazamos esta forma y lo discutamos todo, pero discutamos no en el ámbito que corresponda, no se puede por una resolución del Banco Central modificar, sobre todo legislación laboral que incumbe a los trabajadores bancarios. Sí, aprovecho para... No, parece que ese no es el ámbito. Aprovecho para preguntarle, ¿Mendoza necesita o está en condiciones de la apertura de los fines de semana de los bancos o no hace falta? Nosotros tenemos una ley, hay una facultad delegada del Banco Central a cada estado provincial para establecer el horario bancario. Nosotros tenemos una ley provincial que establece que el horario de la atención de los bancos es de 7.45 a 15.15 y la jornada laboral es de 7 horas 30 y dentro de esa jornada laboral son 5 de atención al público. Ajá, perfecto. Y además establece un régimen de excepcionalidad con un espíritu restrictivo y hay algunas, por ejemplo, en los aeropuertos, se trabaja en un esquema distinto al que habitualmente trabajan todos los bancarios. Eso lo podemos discutir. Lo que no podemos es, o lo que dependemos, que no por una presentación de una cámara modifiquen todo lo que es el ordenamiento jurídico laboral que incumbe a los trabajadores bancarios. Sergio, o sea, no es que ustedes quizás estén en desacuerdo con que por allí haya otra apertura o haya modificaciones, sino la forma en la que se pueda discutir y para que todos puedan consensuar lo mejor, tanto para lo que quieren o pretenden las cámaras y también para el bienestar de cada uno de los bancarios. Por supuesto. Ese es el tema. Porque nosotros sabemos que tenemos un sistema financiero que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos y sobre todo a los tiempos futuros, a los tiempos por venir. No se hace de esa sola manera, digo, que con seguridad no vas a generar una ampliación de la bancarización para los usuarios de ninguna manera y solamente parece que buscas vulnerar el derecho de los trabajadores bancarios existentes al momento. Digo, discutámoslo en el ámbito que corresponda, en ese ámbito de la paritaria, y ahí resolveremos cada uno con dos posiciones y con seguridad, porque así ha sido, y encontraremos un camino común entre la posición que plantea el sector empresario y la que pretendemos defender los trabajadores bancarios. Cortito. ¿Se imagina un banco abierto un domingo? Creo que no, porque, digo, ¿te acordás cuando se discutía el tema del horario en la provincia de Mendoza? Sí. Aquellos que querían modificar el horario y adecuarlo a Buenos Aires, digo, yo los invito a que caminen la dormida a las 2 de la tarde. Digo, hay cuestiones vinculadas de desintracia, la cultura, digo, que me parece que no se adapta, digo, por lo menos ahora, digo, dentro de 15 años, no sé, lo discutirán o lo discutirán o lo discutirán los dirigentes que estarán al frente del sindicato dentro de 15 años. Pero, por hoy, me parece que plantear algo que va en contra a la naturaleza, digo, de los argentinos, de los mendocinos o de los usuarios en general. Bien. Muy amable. Sergio, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, adiós. Hasta luego. Muy gentil.